Música Gira su carencia de esa niña al caminar Como visitando a los pibes a bailar Gira, gira, gira como trompo sin parar Y al girar las ruedas la gente empieza a gritar Guepa, 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 baile para acá Guepa, 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 yo quiero bailar Guepa, 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 hay que disfrutar Guepa, 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 su cuerpo es cultural Guepa, 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 yo quiero bailar Jajajajas Mira su carencia de esa niña al caminar Como va incitando a los pibes a bailar Gira, gira, gira como trompo sin parar Y al girar las ruedas la gente empieza a gritar Guepa, 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 baile para acá Guepa, 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 yo quiero bailar Guepa, 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 hay que disfrutar Guepa, 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 su cuerpo es cultural Y como goza los sonideros